Lo más importante es lo bien que se encuentran aquí y las expectativas que les puede generar la formación que reciben aquí o la paz con la que van a salir a posteriori de aquí. Es verdad que hay recaídas, es verdad que hay gente que no termina su tratamiento, pero también es verdad que vuelven y también es verdad que el éxito es mucho mayor que el fracaso y por eso permanecen aquí en Guadalajara con dos centros, uno aquí y otro en la ciudad de día. Por eso están en Albacete con otro centro, por eso ahora están mirando Cuenca y están en Daimiel, en Ciudad Real. En definitiva, cubren prácticamente casi toda la comunidad. Y ahora tenemos una situación, ¿no? Una vez salen abajo al río, sí, alguna vez y cruzan incluso el río. Tuvimos hace años... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!